Balcón al Mundo. Balcón al Mundo, con el periodista Pedro Zepzek. Bien, señores, continuamos, continuamos con el sol de la mañana. Buenos días, don Pedro, ¿cómo está usted? Buen día, don Julio, ¿cómo le va? Un abrazo para usted, para todos los integrantes del equipo. Gracias, gracias. ¿Qué novedades tenemos, don Pedro, en medio de esta crisis? Varias, varias. Una tiene que ver con un experimento que puede cambiar la forma en que se están manejando las cosas en términos del llamado distanciamiento social, para bien o para mal. En España hoy se han reintegrado a algunas tareas no esenciales miles de personas, en una decisión que apunta sobre todo a tratar de que no caiga en un abismo sin fondo, la economía, pero que va en contra de lo que recomiendan muchísimos especialistas, porque España había llegado, ha llegado a un punto en el que llevan prácticamente 10, 15 días formando una tendencia de disminución del número de muertes, de disminución del número de casos. Los políticos dicen ya es tiempo de empezar como se dice popularmente a reabrir el país, los médicos dicen es prematuro, es extremadamente peligroso, habrá que ver el resultado. Ahora, hablando de resultados, cosas que están pasando, en Nueva York, por ejemplo, 20% de la fuerza policial está con contagio de coronavirus. ¿Qué ha pasado? Que los delincuentes, por más que también puedan contagiarse, aprovechan la oportunidad y se están viendo algunos episodios más a menudo de lo habitual, incluso robos con asesinato, hay una enorme preocupación de que uno de los factores que se consideraba podía empeorar esté mostrando esa cara tan fea y la seguridad de los ciudadanos no solo esté afectada por el virus. Otra, hay lugares donde, por ejemplo, en el estado de Texas, hoy, el gobernador está hablando ya prácticamente de firmar una orden ejecutiva para que se reanuden una serie de actividades como están haciendo en España. El problema es que muchos especialistas médicos dicen Texas o Texas está en una etapa en la que todavía están creciendo aunque lentamente los casos. Así que ahí, como en España, se puede dar una circunstancia muy, muy complicada. Y otro elemento en términos de resultados de este nuevo mundo donde estamos viviendo y ayer el Papa incluso en su homilía de domingo de Pascua, de domingo de Resurrección, habló de su solidaridad con las víctimas de violencia doméstica porque está aumentando algunas encuestas informales y datos sobre denuncias policiales que en general son un porcentaje pequeño de las agresiones porque las personas agredidas tienen miedo a hacer la denuncia han aumentado aproximadamente 25%. Así que en todo lo que tiene que ver con... Ah, bueno. Y entonces, ayer en una entrevista el doctor Anthony Fauci que es considerado la principal autoridad en lo que es la batalla contra este virus en Estados Unidos admitió que él creía que si se hubiera empezado antes con las medidas de restricción en Estados Unidos se hubieran salvado vidas. Eso aparentemente le cayó como una patada en el hígado por no decir otras regiones de la anatomía al presidente de los Estados Unidos que hoy hizo un retweet de un mensaje en el que se demanda se exige que despidan al doctor Fauci algo que bueno personalmente creo sería un error espantoso pero como funciona el presidente no sería de extrañar que pudiera tomar una medida de ese tipo así que desde este balcón aunque le hablo desde adentro de mi casa sin asomarme al balcón en este momento es lo que veo con respecto al virus. Bueno pues muchas gracias muchas gracias don Pedro muchas gracias El Sol de la Mañana presentó Balcón al Mundo Balcón al Mundo con el periodista Pedro Cepsec El Sol de la Mañana El Sol de la Mañana la mañana la mañana la mañana la mañana